El problema invernal en Colombia, el problema invernal en Norte de Santander, el problema invernal en Villa de Rosario, Nueva Teiga. Los habitantes del barrio San Martín aquí, en la ciudad, tienen un problema el cual necesitan que las autoridades tomen las medidas correspondientes. Son las inundaciones por parte de las aguas que se han llevado las tapas de las alcantarillas y queda desde luego el hueco donde se pueden presentar accidentes. Y debido a esto se están ocasionando además malos olores y la permanencia de mosquitos. Buenos días, lo que pasa es que hace un mes desde el primer aguacero que hubo aquí se llevaron las tapas de las cuacas del cantarillado. Tenemos un mes... ¿Las arrastró el agua? Sí, las arrastró el agua y tenemos un mes de estarles diciendo a uno y al otro para que nos hagan el favor y vengan y miren y estapen eso porque la zancuera y los moscos, habemos muchas personas, personas adultas, niños recién nacidos y todo, la zancuera, la mosquera y todos esos olores, nos toca aguantar, nadie nos para atención. Entonces que por favor, a nosotros nos cobran encantarillado, nosotros pagamos el encantarillado y todo, entonces ¿qué pasa ahí? No, nadie nos atiende, entonces ahí ya más vino Alberto, pues vamos a hablar a ver qué pasa. Pero no, y además hay una cosa, nosotros sabemos que las empresas municipales, Aqualia, tiene que tomar medidas. Tengo entendido que han enviado algunas cuadrillas, pero han tratado con los equipos que tienen las ondas de poder destapar y no, la situación es que esto colapsó, esto se llenó de sedimentos, el alcantarillado se rebosó y no hay forma de evacuar esas aguas negras y entonces se levanta la alcantarilla, como lo estamos viendo en el Canal 8, la tapa se sale y entonces la sedimentación se metió al alcantarillado y las aguas están pulsando por este barrio, causando no solamente incomodidad, sino los malos olores que incomodan a aquellos adultos mayores, hay niños. Mire, por favor, Comité de Emergencia de Villarosario, ¿dónde está la Secretaría de Planeación? Convoque de forma emergente a los entes de control para que se tome solución aquí en este sector, porque aquí la gente no solamente paga impuestos, pagan alcantarillado, pagan los servicios y hay que tener cuidado y hay que tener consideración con estas personas. Venga para acá, señor, venga para acá, no, venga para acá, venga para acá. ¿Cuál es su nombre? Domingo Correa. Don Domingo, ¿qué es lo que usted quiere decir? Yo lo primero que hago es que bajaron en alcantarillado allá y lo atravesaron para acá y llueve duro, se tapa y ya levanta esa alcantarilla, la ha levantado. Yo no me pongo a hacerla porque no puedo dar fuerza. Y ahí llegó la moto, se clava y se mata. Ayer se levantó y llegó una moto y ¡pum! Se rebosa y la presión saca la tapa hacia arriba y puede pasar una persona, imagínese un niño, un niño que vaya pasando de manera descuidada, un adulto mayor, cualquier persona, se puede afectar. Pues mire, esa calentidad hubiera bajado un derecho, no había tenido un peligro, pero lo atravesaron aquí. Es un derecho de petición a la empresa Correa, la cual pues me dieron una respuesta por correo que los empleados estaban trabajando. Pero resulta y pasa que el día que los señores vinieron, simplemente se paró uno con una barra y el otro le tomó la foto y ya esa fue toda la evidencia. O sea, vienen, se toman la foto y no hacen el trabajo. Sí señor, porque casualmente yo llegué en ese momento y el señor le dijo, tome la evidencia, aquí no podemos hacer nada porque esto está muy difícil. Entonces vengo y le digo yo, pero debería usted de pasar el reporte a la empresa de que no cuenta con la herramienta idónea para arreglarnos este problema. Y eso fue el 4 de octubre. El 10 hice la solicitud del derecho a petición, pero esa fue la respuesta. Bueno, además hay una cosa, mire, yo siempre he insistido y es mi amigo, pero a los amigos hay que decirles la verdad de frente. El personero municipal, Víctor Galvis, es el defensor del pueblo, defensor de los derechos humanos en Villa del Rosario, además es la persona encargada de llamar a los entes para oficiales la situación que está viviendo. Y la verdad que vamos a pedirle al doctor Víctor Galvis, él como personero tiene el deber y el derecho de hacerle saber a los señores de cuál es la situación que se está viviendo aquí, en la calle Cero, con carrera 11, aquí conversen tres barrios. La problemática no es solamente las personas que viven en el sector, sino la gente que vive hacia la parte de abajo, se ven afectadas, la gente del barrio Santander. Y entonces los malos olores están afectando a toda la comunidad. Sí, claro, eso es fuerte, ya son 24 horas, 7 días a la semana, o sea, ni para comer, ni para preparar la alimentación, porque el olor es terrible. No, y para dormir me imagino que no se puede dormir. No, eso ya es insoportable, de verdad que el olor ya es insoportable.